Acústeme, patrón, acústeme Y esta tarde me voy pa'l poblado Ya mi gato está limpio y planchado Y quiero tirarle al alcohol copado Acústeme, patrón, acústeme Y esta tarde me voy pa'l poblado Ya mi gato está limpio y planchado Y quiero tirarle al alcohol copado No hay conada, celebra su fiesta Tengo promesas que irá a pagar La mamita del rosario me espera Y si no le cumplo me va a castigar No hay conada, celebra su fiesta Tengo promesas que irá a pagar La mamita del rosario me espera Y si no le cumplo me va a castigar Págueme mi patrón que luego yo me volveré Le traeré a regalar el collar Del torito que yo cochearé Y un pañuelo del palo encebao Que yo treparé, que yo treparé Págueme mi patrón que luego yo me volveré Le traeré a regalar el collar Del torito que yo cochearé Que un pañuelo del palo encebao Que yo treparé, que yo treparé Agústeme patrón, agústeme Agústeme patrón, agústeme Ya mi gato está limpio y planchado Y quiero tirarle al alcohol copiao Agústeme patrón, agústeme Que esta tarde me voy pa'l poblado Ya mi gato está limpio y planchado Y quiero tirarle al alcohol copiao No hay conada, celebra su fiesta Tengo promesas que irá a pagar La mamita del rosario me espera Y si no le cumplo me va a castigar La enconada celebra su fiesta Tengo promesas que irá a pagar La mamita del rosario me espera Y si no le cumplo me va a castigar Págueme mi patrón que luego yo me volveré Le traeré a regalar el collar Del torito que yo cochearé Y un pañuelo del palo encebao Que yo treparé, que yo treparé Págueme mi patrón que luego yo me volveré Le traeré a regalar el collar Del torito que yo cochearé Y un pañuelo del palo encebao Que yo treparé, que yo treparé Y un pañuelo del palo encebao Y un pañuelo del palo encebao Y un pañuelo del palo encebao Y un pañuelo del palo encebao